Bienvenidos a Conexión en los Territorios, el informativo del Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior radicó ante el Congreso de la República el proyecto que reforma la Ley 743 de la Acción Comunal. No es una ley más, no es una ley bonita, es un compromiso multipartidista para fortalecer, para darle impulso y dinamismo a la Acción Comunal. No solamente que la ponga a la Acción Comunal en el espacio y el escenario que le corresponde, sino que quede una vez vinculada con las facilidades para que pueda estar en la Agenda de Desarrollo Territorial. La reforma de esta ley tiene un total de 110 artículos y fue concertada con la Confederación Nacional de Acción Comunal, más de 40 delegados de federaciones y entidades de inspección y vigilancia. El proyecto trata de fortalecer no solamente la capacidad organizativa de las acciones comunales, sino la esencia de la acción comunal y lo que ella representa en el país. Un proyecto que le da un alto grado de reconocimiento a las acciones comunales del país, como organizaciones que son eje de la democracia. El proyecto, entre sus puntos más importantes, contempla la reestructuración de los estatutos y la posibilidad de contratar con el Estado. El tema de los jóvenes y el tema de la mujer, el tema de las minorías, está involucrado en el proyecto de tal manera que la acción comunal no muera, que permanezca siempre viva en Colombia, independientemente de cómo somos los seres humanos, pero que todos tengamos la oportunidad de estar allí. Otros puntos claves son la protección a los dignatarios víctimas de desplazamiento para que no pierdan sus derechos y la modernización de los organismos comunales. Nos sentimos satisfechos con el trabajo que ha venido haciendo, sobre todo el Ministerio con la acción comunal. Ha cumplido a cabalidad el mandato del presidente en lo que tiene que ver con el desarrollo del COMPES 3955 del 2018. Síganos en Twitter e Instagram como arroba miniinterior. Y en Facebook como Ministerio del Interior.